Este es el Mercado Municipal de Nagua. Se hizo para 150 personas y ya vemos alrededor de 500 personas o 600 personas no hay mercado. Que el síndico se ha olvidado de nosotros los mercaderos por las malas condiciones que se encuentra en el mercado. En él, cientos de personas se buscan el sustento día a día. Con el tiempo, los comerciantes han ido creciendo, por lo que ahora demandan una ampliación. Es que se necesita un mercado nuevo que sea más amplio, donde las personas puedan vender y ganarse su comida, como lo estamos haciendo. Pero sin coger lo que es las calles que son paralelas al mercado. Porque se están yendo demasiado lejos. Ya cogieron como tres o cuatro calles para ellos poder hacer su trabajo. Pero se necesita un mercado nuevo. El mercado es muy pequeño, muy pequeño. Muy pequeño, se ve muy alborotado. Cualquier cosita se hace un tapón y muy sucio también. La solicitud de ampliación no es solo de los comerciantes. Los usuarios también demandan la intervención del lugar. Es muy pequeño para la población. Porque da vergüenza tantas cosas que hay y no piensan en el mercado ninguno. También piensan en política y política de todo el mundo y nadie se recuerda. Ofrecen ofrecen y cuando llegan nadie hace nada. El malecón de Nagua es otra obra que forma parte de las exigencias de los ciudadanos quienes piden su terminación. Algunos de los residentes en las casas que serán desalojadas como parte de los trabajos que se realizan, expresaron que aún hay problemas de pagos y otros que no saben qué pasará con ellos. Que todos los tiempos, que mañana, que la otra semana, que a fin de mes, en el otro mes, y tenemos ya mi casita yo ni la barro, ya ni barro. Lo que tengo un vertedero dentro de la casa. Porque ya que la otra semana, entonces uno no va a pagar una limpieza, porque se va en la otra semana y llega la otra semana y llega el otro mes y todo eso. Y uno está igualito ahí. En cuanto a la gestión de las actuales autoridades, algunos entienden que ha sido buena, mientras otros opinan lo contrario. Para Telenoticias, Paola Mateo.